La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte. Es un montón. Es un montón y ojalá sea poco y falte un montón para que siga igual, ¿no? Es un montón. Y es importante también. Es un proyecto que dio vida a un montón de cosas. Creo que está claro que todos los artistas estamos agradecidos y entendemos que este es un proyecto que hizo que todo funcionara mejor. Y ojalá esto siga siendo así porque es importante. No, bueno, uno pasa por ahí y de repente escucha una canción, no sé, vasos vacíos o canciones que suenan. Bueno, de todo. La verdad que es un lindo proyecto y es muy agradable. Y aparte, como te decía hace un rato, es importante para... no hay otra radio así. Entonces ya eso hace que sea importante, ¿no? Es algo diferente, es algo con buena energía, con buena cabeza. Es algo que debería existir mucho más y está buenísimo que exista esta. La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte.